Yo soy Daniel Pellicerroch, estudié biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, donde la verdad es que está más centrado en plantas, pero a mí no me apasionaban tanto las plantas y empecé a tirar por las ramas animales hasta que después me decidí a hacer un máster en biotecnología biomédica y tras hacer este máster me gustó muchísimo todo el tema de las enfermedades raras y conocí a Paco gracias a un congreso de investigación biomédica. A raíz de ahí empecé a hacer las prácticas del trabajo final de máster con él y después de esto empecé el doctorado con él. Así un poco más que decir, he estado haciendo una estancia en la Universidad de Oxford recientemente donde hacíamos modelos celulares para enfermedades raras, también en base al doctorado internacional que estamos haciendo. Me gustaría si enviar un mensaje respecto al día de las enfermedades raras el día 28 de febrero que son raras pero si sumamos toda la gente que tiene enfermedades raras es un 7% de la población en total lo cual hace que no sean nada raras y además que el que sean incurables ahora mismo no quiere decir que en un futuro lo sean así que mucho mucho ánimo y no perder la esperanza a todos aquellos que sufren de alguna enfermedad poco frecuente o minoritaria y ánimo a la gente que quiere investigar en este campo que es precioso. Mi motivo principal de investigación tengo que decir que al principio era la curiosidad pura y dura considero que estoy en la cresta de la ola de la vanguardia del conocimiento y eso que cada día cada cosa que haces cada cosa que ves es nueva totalmente no se había visto anteriormente pero también he de decir que después mi motivación ha cambiado de ser puramente la curiosidad a cuando hemos hecho reuniones con asociaciones de pacientes la motivación sale de ahí porque ves realmente que lo que estás investigando no es solamente para satisfacer tu curiosidad sino que puede ser aplicado en un futuro para ayudar a alguien. Que los jóvenes que realmente sean curiosos que tengan ganas de saber más, lo que quiere ayudar a personas reales y que ver como después las cosas que él ha descubierto son aplicadas yo de verdad este mundo es para ellos.